¡Olive y Morsi de Somali! Bienvenidos sean a un nuevo video y como pueden darse cuenta, sí, les traigo un nuevo capítulo de la bitácora del Grand Line. Sé que hace muchísimo tiempo ya que subí el primer capítulo y que no subí absolutamente nada más sobre One Piece, pero es que tenía muchas ganas de hacer un video sobre esto y no quería dejar votada la serie, pero... no lo subí en todo este tiempo, más que nada porque le fue muy mal al primer video, porque... tenía... no tenía tanto tiempo para hacer todo tipo de videos y me fui yendo por otras temáticas, pero aún así tenía muchísimas ganas de grabarlo, así que nada, aquí estamos y quiero seguir grabando más videos de One Piece, así que espero que les guste de corazón, espero que les guste el video, espero que hayan muchos fans de One Piece por ahí, por el canal y... y que quieran ver más videos así. En un principio tenía pensado en este video hablar un poquito sobre Marineford, sobre la isla Gyojin, y sobre Punhazard, y también de Shabondi, que se me olvidó Shabondi. Pero, pero, después de pensarlo por un rato los últimos días, llegué a la conclusión de que tenía más ganas de hablar sobre Teres Rosa y Zou, de los últimos dos arcos antes de Totoland. Así que el día de hoy voy a hablar de estos dos arcos, pero si es que ustedes realmente quieren que hable de Shabondi, de Marineford, de la isla Gyojin, de Punhazard, de todos estos arcos que vienen antes de lo que voy a hablar ahora, necesito que le den mucho amor al video, necesito que dejen su like, que dejen su comentario, y toda su mierda para que yo entienda que realmente quieren que hable de estos arcos. Así que, por favor, si es que quieren que haga videos hablando de estos arcos que no voy a hablar el día de hoy, denle mucho amor al video y yo probablemente lo haré. Si es que no, no se preocupen, que tampoco me voy a enojar ni nada, así, es simplemente una opinión. Si es que no quieren que haga estos videos, bueno, de todas maneras denle amor al video, pero no lo haré y simplemente seguiré hablando de One Piece, pero hablaré de lo que ya viene. O sea, hablaré de Totoland y de todo lo que viene de ahora en adelante en One Piece y de teorías y mierdas así, pero no hablaré de esos arcos. Así que, bueno, está en sus manos, está en sus manos. Si es que ustedes lo quieren, por favor, mucho amor al video. Pero bueno, al igual que el orden cronológico, quiero empezar hablando un poquito de Teres Rosa y después hablar del arco de Zou, que son unos arcos muy interesantes y que le dan un nuevo giro a One Piece y le dan una nueva dirección a One Piece, que como que tomaron todo lo que habían creado hasta el día de hoy y lo mandaron a una dirección mucho más alta. Este es el punto, a mí parecer Teres Rosa es el punto en el que One Piece despegó, no en el sentido de que haya mejorado la serie como un todo, sino que despegó la historia, despegó hacia un rumbo mucho más alto de lo que estaba apuntando antes. O por lo menos con respecto a los sombreros de paja. Con lo demás ya llegaron muy alto, con Marineford y toda esa mierda. Pero con los sombreros de paja este es como el golpe a la cima. Pero bueno, Teres Rosa en sí es un arco que es muy bueno y al mismo tiempo es muy malo. A mí parecer es uno de los arcos más controversiales de cualquier anime shonen de los últimos años, ya que cometieron muchos errores, pero al mismo tiempo el arco es una genialidad. Entonces, hay muchísimas cositas de las cuales hablar y de las cuales explicar un poquito cuál fue el problema que hubo en este arco. Como todos saben, Teres Rosa es un arco muy importante para el desarrollo de One Piece actualmente. Es la piedra angular que une el plan que se le ocurrió a Lo en Punhazard junto a lo que quieren hacer a Kaido y toda esta mierda que se está planeando. Es la piedra angular que unía toda esta mierda gracias a la caída de Doflamingo o la que querían que fuera la caída de Doflamingo. Teres Rosa como concepto a mi parecer es buenísimo. Es muy interesante, muy entretenido. Tiene la aventura, tiene el toque de ser una isla muy diferente a todo lo que hemos visto antes. Tiene todo lo que necesita un buen arco de One Piece. Lo tiene absolutamente todo. Y el mayor error que tiene este arco no es un error de la saga en sí. No es un error del arco en sí. Sino que es un error de la adaptación que hizo el anime de este arco. A propósito, quiero dejar en claro que lo que estoy hablando en este video absolutamente todo lo que digo en este video y en esta saga en general es sobre el anime. Conozco el manga de One Piece leo el manga de One Piece y sé que hay muchísimas diferencias por eso las marco en este video. Pero esta saga de videos en general quiero que sea sobre el anime así que cualquier cosa mala que diga acá tengan en cuenta que estoy hablando del anime y no del manga. De todas maneras, generalmente voy a destacar las diferencias entre anime y manga y voy a hacer un poquito de análisis en cada uno de los puntos. Pero de todas maneras quería dejar esto claro que no estoy hablando del manga así que no me vengan a insultar diciendo en el manga es mejor, en el manga pasa esto. Ya, lo sé, lo sé. Pero estoy hablando del anime, ¿ok? Estoy hablando del anime. Como les decía, el problema entre Rosa es que One Piece llevó a su máxima expresión todos los problemas que había arraigado desde el comienzo de la serie. One Piece es una serie que tiene muchísimo relleno muchísimo relleno pero no al estilo que todos conocemos como relleno por ejemplo el relleno de Naruto. Los arcos de relleno más largos de One Piece como máximo pueden durar 10 capítulos y esto es muy raro, generalmente no ocurre. Pero ¿qué es lo que hace One Piece? One Piece exprime los capítulos lo más posible para poder adaptar lo menos posible en ellos. O sea que cada capítulo de One Piece no adapta absolutamente nada del manga realmente. ¿En qué me baso para decir esto? Primero que nada One Piece tiene un opening diferente al de los demás animes. One Piece tiene un opening de 2 minutos 30 no un opening de 1 minuto 30 como en cualquier otro anime. Después de este opening de 2 minutos 30 viene una introducción a los personajes. Sí, después de 800 capítulos nos traen una puta introducción a los personajes en cada capítulo. Después de esta introducción que dura unos 30 segundos más viene un resumen del último capítulo de la serie. Que generalmente no es un resumen del último capítulo sino un resumen de los últimos 20 capítulos que ocupa más o menos unos otros 2, 2 minutos y medio casi 3 minutos de capítulo. Así que ¿qué es lo que pasa? Que los capítulos de One Piece más o menos empiezan por el minuto 6 o 7. Minuto 6 o 7. O sea que directamente de 6 a 7 minutos de capítulo están completamente desechados. No existen, no están. No hay nada nuevo en esos 6, 7 minutos de capítulo. De todas maneras una cosa que es verdad es que One Piece no tiene ending. La mayoría de los animes tiene ending y One Piece no lo tiene por lo que ahí como que compensa un poquito que el opening dure 2 minutos 30 pero aún así combinando todo lo demás ninguna serie ocupa 7 minutos para no mostrar nada. Ninguna. Pero esto no es todo sino que además One Piece alarga las escenas de una manera pero magistral. las alarga tanto las alarga pero tantísimo que Andrés Rosa llegó a un punto del arco en que cada capítulo de anime adaptaba medio capítulo de manga. Medio capítulo de manga. Para los que no tengan muy claro esto de las adaptaciones y cómo se desarrollan generalmente un anime normal adapta unos 2 capítulos de manga por capítulo de anime a veces hasta 3 y eso puede ser completamente normal. Igual depende de qué tan largo sea cada capítulo de ese manga en particular pero digamos que el manga de One Piece son capítulos bastante cortos son capítulos normales cortos no son de 40 páginas entonces sabiendo que los capítulos del manga de One Piece son relativamente cortos y que por capítulo de anime adaptan medio capítulo de manga nos podemos dar cuenta que es bastante asqueroso lo que hacen ya que así que para que se hagan una idea aún más clara medio capítulo del manga de One Piece te lo puedes leer aproximadamente en un minuto en un minuto lo lees bien sin ningún problema pero One Piece lo que hace es que toma este este minuto este minuto medio capítulo del manga de One Piece y lo alarga por 24 minutos de capítulo un ejemplo muy claro de esto Andrés Rosa es la pelea de Luffy contra Oflamingo la pelea de Luffy contra Oflamingo en el manga es majestuosa me encanta es muy buena es cortita es rápida es dinámica es entretenida nos muestran un montón de cosas el Gear 4 nos muestran todo de una manera muy corta muy dinámica y muy entretenida ¿qué pasa en el anime? que la pelea dura muchos capítulos y va muy pero muy lenta porque le añaden un montón de cosas que nunca pasaron y no lo añaden bien porque sí que hay un montón de animes que añaden un montón de cosas a las peleas ya que en el manga como es un manga no pueden ser tan largas ya que se hace mucho más aburrido que en un anime pero un anime es mucho más dinámico las peleas porque lo estás viendo animado así que lo puedes alargar ¿cuál es el problema? que One Piece lo alarga demasiado y lo alarga mal le pone un montón de mierda que no es necesaria le pone un montón de mierda que hace que un ataque dure 30 segundos y alarga las cosas de una manera completamente innecesaria y que te hace estar sentado adelante del computador y decir ¿por qué mierda estoy desperdiciando mi tiempo de esta manera? ojo que esto no lo digo porque One Piece sea una mierda no digo que odio One Piece ni nada yo lo digo de hecho porque amo One Piece porque me encanta One Piece y porque odio que hagan estas estupideces para rellenar el capítulo y dejarlo en nada porque todos los que esperamos una semana para ver 24 minutos de capítulo para ver ese esperado capítulo de One Piece nos topamos con que estamos 20 minutos viendo la pantalla y no avanzó absolutamente nada la serie ¿por qué hablo tanto de esto estando en el arco de Dres Rosas? porque en Dres Rosas esto llegó a su peak máximo esto no es algo raro en One Piece One Piece siempre ha hecho esto desde el comienzo de la serie bueno quizás no desde el comienzo pero como desde el capítulo 200 que ya lo empezaron a hacer pero en Dres Rosas se fueron a la mierda en Dres Rosas lo tomaron y dijeron vamos a llevarlo a una escala estratosférica vamos a hacerlo de una manera de la manera más asquerosa que lo podamos hacer y lo mandaron a la mierda aún así aún así a mi parecer Dres Rosas no perdió completamente su encanto y su genialidad Dres Rosas a mi me encantó me pareció un arco muy entretenido me pareció un arco genial y un arco de los mejores de todo One Piece y al acabar con Dres Rosas nos tomamos con los años de los personajes como todos ya sabemos este año fue el año de Sanji la serie se protagonizó en un 90% por Sanji ahora casi todo se desenvuelve en torno a Sanji y el próximo año va a ser el año de Zoro así que va a estar muy interesante esto además que va a ser en el arco de Wano o sea que hay muchísima papita que sacar ahí cuando lleguemos al arco de Wano y veamos qué es lo que nos tienen preparado con Zoro quizás ahí está su padre samurai o algo extraño alguna historia nos van a tener extraña y Oda nos estará preparando pero este año fue el año de Sanji y se fue desarrollando más en Totoland y este año de Sanji se empezó a preparar dentro del arco de Sou que es lo que quiero hablar ahora en comparación a Dres Rosas Sou es un arco muy pequeñito y menos importante pero aún así Sou es un arco muy pero muy importante ya que nos da unos cuantos puntos que nos van a llevar hacia probablemente el fin de One Piece que nos van a llevar a cómo se va a desarrollar One Piece de ahora hasta su final y aunque muchos lo hubieran pensado en un principio estos puntos no tienen absolutamente nada que ver con Kaido ni con la llegada de toda la mierda de Kaido a Sou y que dejaron la dejaron la puta cagada en Sou mataron casi casi mataron a los a los jefes de Sou no me acuerdo cuáles eran los nombres pero son como reyes por el perro de mierda y el gato de mierda Inuarashi y Nekomamushi eso es mierda Inuarashi y Nekomamushi casi los mataron y muchos hubiéramos pensado que esto iba a ser el atractivo principal de Sou pero estábamos muy equivocados el atractivo principal de Sou llega al final que aún así se enlaza un poquito con Kaido pero hay un par de cosas que me gustaron mucho y que las quiero conversar un poquito al final del arco de Sou Inuarashi y Nekomamushi le muestran a los sombreros de paja y esencialmente a Robin el poneglyph rojo que no me acuerdo como se llamaba era el creo que no era el río poneglyph creo que el río poneglyph es la unión de todos los poneglyph pero bueno el poneglyph rojo ese asqueroso que creo que hay tres dijeron que habían tres le mostraron este a los sombreros de paja y aquí es cuando empezamos a unir un poquito hasta dónde vamos a llegar con One Piece y cómo se va a desarrollar la llegada probablemente a a la última isla que se me olvidó cómo se llamaba espérenme un poquito Raftel se llama Raftel aquí nos explicaron un poquito más cómo mierda es que vamos a llegar a Raftel y cómo se va a desarrollar toda la historia hacia la llegada a Raftel y hacia el descubrimiento de qué mierda pasó en los 100 años perdidos en el siglo perdido luego de esta conversación de Inuarashi Nekomamushi y principalmente Rubin sabemos que hay tres de estos poneglyph rojos que uno lo tienen ahí lo tienen en en So otro lo tiene Big Mom otro lo tiene Big Mom y creo que el otro lo tiene caído creo que era así o uno lo está en So el otro lo tiene Big Mom y el otro no sabe en dónde está o lo tiene caído y el otro no Big Mom tenía uno pero no estoy seguro si el que tiene Big Mom es de esos rojos o es un poneglyph cualquiera en realidad no lo tengo muy claro pero había en tres y estaban esparcidos por ahí y ya sabemos dónde están pero yo no me acuerdo bien porque soy retrasado mental pero eso básicamente y esto como se pueden imaginar es muy pero muy importante para la trama de la serie de hecho es la principal búsqueda que ha hecho Robin durante toda la serie durante antes de conocer a Luffy y antes de conocer a los sombreros de paja ya estaba investigando un poquito toda esta mierda de los poneglyphs y que nos va a dar el impulso para llegar al final de One Piece y al al enlace de toda la mierda y todo lo que realmente pasó en la historia de este mundo pero esto no es todo lo que quería comentar con respecto a esto sino que también me pareció muy interesante la alianza que hicieron entre los mink los samurai y los sombreros de paja esta alianza es muy pero que muy pero que muy importante mucho más de lo que realmente creen que es ¿por qué? como ya saben en One Piece hay un problema muy grande con respecto a las razas hay un montón de racismo hay un montón de xenofobia y hay un montón de guerras y de peleas entre las distintas razas que hay en One Piece tales como los Gyojin tales como los Mink tales como los de brazos largos los de piernas largas todas estas mierdas bueno hay mucho racismo hay mucha xenofobia y hay mucha mierda dentro de One Piece y esto es muy importante porque ya hace mucho tiempo que Oda nos está vaticinando una gran guerra nos está vaticinando como el fin de lo que conocemos como el mundo de One Piece actual y la construcción de un nuevo mundo de un nuevo orden mundial dentro de la serie y ahí es donde cae un poquito la presencia de Luffy la presencia de los sombreros de paja y del nuevo rey de los piratas que podríamos decir que va a ser Luffy probablemente ¿qué es lo que pasa? que esta alianza dio comienzo a una unión entre muchísimas razas que probablemente Luffy va a ser en un futuro que ya antes había dado un poquito de comienzo la gran flota dentro de Tres Rosas pero esto lo que hizo fue unir razas no unir piratas unir razas unió a los mink con los samurai con los piratas de los sombreros de paja el tema es que muy probable es que después se unen más razas es muy probable que después haya mucha más unión con la gente de Wano una vez que entremos a este arco y que se enfrenten a Kaido y a toda la gente que está ahí invadiendo Wano así que esta unión se va a empezar a armar y ya se empezó a armar con los mink y los samurai y se va a unir en torno a Luffy Luffy va a ser el capitán de toda esta nueva alianza que yo estoy seguro que se va a formar esto ya es una teoría pero no importa la voy a comentar de todas maneras pero estoy seguro que se va a formar una gran alianza entre todas estas razas para poder derrocar al gobierno mundial esta guerra esta guerra lo que creo yo que va y lo que quiere lograr es esta paz mundial entre las razas y que deje de haber tanta xenofobia y es lo que va a comenzar a encontrar el porqué de toda esta mierda en el siglo perdido entre los poneglyphs en One Piece en Raftel en toda esta mierda toda esta mierda creo que se va a unir y nos va a llevar hacia el fin de One Piece así que creo yo que esta unión es muy importante es mucho más importante de lo que probablemente One Piece nos hizo entender en el capítulo yo obviamente al igual que ustedes sé exactamente lo mismo no tengo claro si todo lo que estoy diciendo puede llegar a pasar o si es pura mierda pero me encantaría que pasara algo así y estoy bastante seguro de que va a pasar ya que durante toda la serie One Piece nos ha estado creando estas alianzas con Luffy nos ha mostrado todo este racismo y toda esta xenofobia y nos ha ido armando esta probable gran alianza entre razas liderada por Luffy y liderada por los sombreros de paja que va a llevar a la gran guerra probablemente contra el gobierno mundial así que bueno viendo la cámara me estoy dando cuenta que llevo 35 minutos grabando y que aunque edita este video va a ser muy pero muy largo y no quería que se alargara tanto así que espero que les haya gustado el video espero que les dejen su like dejen su comentario y que tengan muchísimas ganas de que suba más de esta mierda porque me encanta hablar de One Piece y quiero ver su opinión también así que eso como dije al principio del video si es que quieren que hable de Punhazar de la isla Gyojin de Shabondi de Marineford y toda esa mierda por favor dejen su like su comentario y todo su apoyo de mierda y nos estaremos viendo muy pronto con ese video y si es que no con otro video así que nueva 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 nuevamente me despido y nos veremos en el próximo video chicos chau 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 Gracias por ver el video.